A grabar, darle entrada a Tomás y a meterle por aquí en pantalla. Muy buenas Tomás, ¿qué tal? Muy buenas tardes, por decir algo, pero buenas tardes, sí señor. Joder, es que vaya semana que llevamos entre denuncias, historias con el Atlético de Madrid, ahora que el gobierno se quiere crujir a estos, ayer Freysa que se va de la lengua. Yo no sé ya ni por dónde empezar, Tomás, mira, te voy a preguntar lo más obvio. Oye, no comentó ayer la ministra del gobierno que, bueno, que se van a crujir al Atlético, pero había una reunión hoy, ¿está prevista? ¿Sabes la hora a la que se reúnen o si van a tomar una decisión hoy o en los próximos días? ¿Te refieres a los comités de competición? ¿Te refieres? Sí, bueno, ella dijo, no sé si ella pertenecerá al comité de competición, pero que se iba a reunir, imagino que sí. Y que la selección iba a ser contundente, vamos, no lo dudó. Es que este gobierno, ahora ha visto, cuando se metieron en Calcas Urbiales, hasta ahora los comités de competición de la federación decidían. Ya, ahora, a estar a cuenta, ahora se mete el Consejo Superior de Deportes, o sea, se mete el gobierno, por medio del Consejo Superior de Deportes, ¿te acuerdas? Cuando se reunieron con el tema Urbiales, como cosas especiales para destacar mediáticamente de que ellos intervienen. Ya. Aposaron el caso de Urbiales que nunca intervienen en esto. Y ahora se quieren meter en esto para decir, contundente, porque claro, como ha quedado España, por culpa del Atlético de Madrid, el fútbol español sigue siendo violento, los ultras, parece que es una cosa de hace 50 años, no ha evolucionado. Claro, porque la gente de fuera, que nos está cerca, ve esto del Atlético de Madrid, es España. ¿Sabes que la gente? Es España, no, son estos cáfres, y hay que decirlo, que no hicieron lo que hizo Florentino Pérez, de echar a los ultrasur, con juicios, ¿sabes? Que tienen juicios, y lo decimos siempre, y la tumba de su mujer, Pitina, pintada todos los días, la limpian, la vuelven a manchar dentro de cuatro días, porque no vas a poner ahí tres vigilantes jurados para... y la pintan todos los días, con insultos, todos los días la tumba, porque son delincuentes, y Florentino Pérez amenazado siempre. El Barcelona también, la Porta también, se sumó a Florentino Pérez, que fue una cosa que le dijo la Liga y le dijo la Federación hace 20 años, vamos a hacerlo, hay que hacerlo, hay que acabar con esta violencia, y la Porta también acabó con los bolsos, no totalmente, pero acabó bastante con ellos, no tienen por lo menos oficialmente ayuda oficial, y también a la Porta en Barcelona le ponían dianas en sus casas, vivían varias casas, se iba cambiando de casa, y le ponían dianas, como diciendo, sabemos dónde están, porque son delincuentes. Y el Atlético de Madrid, que lleva dos muertos en su haber y no ha hecho nada, no se sumó a esto. Tomás, tú que tienes años de conocimiento y de experiencia en el mundo del periodismo, ¿a ti te suena más...? A ver, es que claro, hay veces que decimos las cosas, pero es que esta gente es peligrosa. O sea, ¿tú crees que el Atlético de Madrid, sus dirigentes, no lo hacen por no pasar por el trago de poner en riesgo a su familia, o porque realmente les gusta estar en connivencia con este tipo de gente? ¿Tú qué piensas? Las dos cosas, por una parte les permitieron todo, les apoyaron al principio, y después ya se convierten... ¿Qué pasa? En estos grupos siempre entran delincuentes, pero claro, animaban en el Calderón a los que animaban solo ellos, y la presión del Calderón, pues así se ganaban partidos, y sobre todo, contra el Madrid, creando el clima que tú ves, el clima de violencia y de agresividad, de que hay que ganar como sea, que eso lo sigues viendo, es una cosa muy antigua, muy trasnochada. Y el Atlético de Madrid también les apoya, dijo, hace dos años se reunieron con ellos, vamos a hacer... O sea, oficialmente no existen, pero oficialmente se reúnen con ellos. Vamos a llamarles grada de animación. Una risa, porque la grada de animación, como tú me sabes, la ha hecho el Real Madrid. Claro. Todo vestido de blanco, no, se insulta al contrario, se anima al equipo y no se insulta a los contrarios. El Madrid, lo digo siempre, Furentino Pérez, cuando se enfrentó con el Borussia Dortmund, por primera vez el Madrid en Copa Europa, hace 13 años, dijo, me gusta mucho esa grada del fondo, vestidos todos de amarillo y de negro, que solo hacen animar al Borussia Dortmund. Y fue el ejemplo que yo, Furentino Pérez, eso voy a hacer yo aquí, nada de violencia. Echó a los Ultrasur con juicios, a ver, tienen un montón de juicios. Y después, el otro día vino el Stuttgart, vestido de rojo, y todo el mundo decía, ¿qué comportamiento? Me dicen aquí gente, mira, Hugo Rivas, abogado que está cercano a Furentino Pérez, pues de negocios, Ocucci, el Babero, esas cosas que tiene, es el abogado de muchos negocios cercanos de hostelería, dice, estuve en el Parco de Ovec y me encantó, no es un hombre de fútbol, dice, me encantó ver a los 5.000 alemanes, vestido de rojo, todos tranquilos, y dice, claro, y lo dijo Furentino Pérez en el Parco, dice, eso, fíjate cómo se comportan, pues fíjate, el Borussia Dortmund todavía más, es animar, no agresividad, no, eso es, el Atlético de Madrid hace todo lo contrario, se fomenta la vida, o sea, el Atlético de Madrid llevamos una semana escuchando, acuérdate, que van a venir para que no les vean las caras y para que no se vean lo que dicen, con capuchas y con cara, y no han hecho nada, ahora, 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 después de lo que ha pasado dicen, no, a partir de ahora, ¿cómo que a partir de ahora? ¿Por qué no lo pide usted antes? ¿Usted no lo pide antes porque no quiere? Efectivamente, es que, además es que te he preguntado eso porque, bueno, a Cerezo le veo un poco entre dos aguas, pero, como a Gil Marín le veo tan, honestamente, sin querer imputarle ningún comportamiento delictivo, pero le veo tan radical, digo, claro, es que una persona así no puede, no se va a enfrentar nunca a esta gente. Hombre, el máximo culpable es el consejero delgado, que es el mayor accionista y ejerce de ejecutivo, es Miguel Ángel Gil, es el máximo, digo, como cabeza, como cabeza de arriba, porque aunque Cerezo pudiera pensar lo contrario, es minoritario, ¿me entiendes, no? Él tiene un 15% de las acciones, el que manda ahí, el que... de varias acciones, y además es consejero, es Cerezo, es Miguel Ángel Gil, desde que murió Jesús Gil. Y antes también era Cerezo, aunque estaba su padre, pero él es Cerezo, y el representante... Y la responsabilidad es suya. O sea, que él es el que tiene que dar el paso para decir, oye, a esta gente hay que quitarla de aquí. Claro, claro, si lo dice el Cerezo, que representa a la mayoría de los escenariados, se toman medidas. En el caso de Madrid, que no hay accionariados, el presidente es Florentino Pérez, y Florentino Pérez, con sus consejeros, con sus directivos, con quien quiera, dice, voy a atacar. Y además fue él, dice, esto me lo cargo yo aquí en el Madrid. Ha visto, voy a hacer un club el mejor equipo del mundo, que vuelva a ser el mejor equipo del mundo, que lo ha hecho. Y ganando, nada de violencia ni grada en estas cosas antiguas, trasnozadas, que el fútbol es para divertirse. Exacto. El fútbol es un juego. Tú en Estados Unidos, tú has estado, no van los del Boston Celtics a pegarse con los leches. No, bueno, qué va, qué va. Se van a comprar hamburguesas y se las pagan juntos. Fíjate, un día le pregunté yo al presidente del Leganés, que él viene de allí de gestionar un equipo de béisbol de Houston y tal, y digo, oye, cuando perdéis, digo, la gente, ¿qué hace? Y me decía que simplemente pues no va al estadio, no compra, pero este tipo de... A él es que le montaron, nada más llegar, le montaron en Leganés una manifestación y le sorprendió mucho. Y digo, es que aquí las cosas van de otra manera. Fíjate lo que acabas de decir tú. Nada que hay. Tú sabes, Estados Unidos van a jugar a fútbol, tú sabes, cuando decía Pele, cuando jugaba en el Cosmo, dice, la gente se va a tomar unas hamburguesas a subir un cuarto de hora después y le repiten por imágenes de envidio los goles que han metido en ese cuarto de hora. Exacto, doy fe, doy fe, doy fe, yo estuve en un partido de baloncesto y me acuerdo de decirle a la mujer, joder, pero si no le están haciendo ni puto caso al partido, están yendo y viniendo a por comida, a por bebida. Es verdad, y tú sabes que conoces muy a Estados Unidos que ha vivido allí y que es ir a comer con vulgas a subir, bajar, no estar dos horas sentado viendo el barco. Exacto, 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 totalmente cierto. No se entiende, es así. Oye Tomás, ¿y tú qué sanción crees, ya para ir terminando en este bloque, qué sanción crees que le pueden imponer al Atlético de Madrid, bien sea el gobierno, bien sea la Liga o quien sea? La Liga no va a poner ninguna porque no tiene potestad, es el comité de competición, si el Consejo de Superdeportes interviene porque es el estamento superior del deporte español, le pueden meter a cerrar el estadio dos partidos, dos partidos, a lo mejor tres y después le recurren y dos, dos, lo que va a hacer en el comité de competición es cerrar la grada de ese lado en dos partidos. Sí, eso te iba a decir porque tú crees que a lo mejor solo cierran esa parte del campo o todo el campo. Si la ministra ahora se quiere apuntar el tanto, como siempre, como el caso de Real y quiere ser contundente para que haya todo el mundo, le cerrarán el campo entero, dos partidos seguro. Si van a intervenir, sí, claro, oye, que a lo mejor no me gusta que lo hagan ahora solo para que aparezcan ellos, pero es que es lo que se tenía que haber hecho en el Camp Nou con Figo cuando tiraron 10.000 cosas que podían haber matado cualquier futbolista, no por el cochinillo que te puede matar, por los 10.000 mecheros que cayeron en el campo. Aquí yo quedo sin sanción, ¿no? Sin sanción, claro, porque Gaspar estaba dentro de la federación para que veas a la mafia, que yo digo que es una mafia, estaba Gaspar dentro de la federación y el Barcelona no le cierra el campo y el Sevilla, lo digo siempre, al Sevilla posteriormente le cerraron el estadio, por mucho menos, dijo, ¿y por qué no se sanciona el Camp Nou? Porque el Barcelona está controlando la federación y el arbitraje desde hace muchísimo tiempo, al Barcelona no se le hace nada, al Madrid se le cerró una vez el estadio y el Madrid de Curio fue a la justicia y al final ganó, pero el estadio se cerró, jugó fuera, pero el Barcelona nunca, no se atreven, porque es el equipo que ha estado al lado de la federación. ¡Poto mal cosa! Y ahora, no me acuerdo, me había sonado de qué te que te que te que por él, pero no puede ser que haya quedado sin sanción, o sea, quedó sin sanción. O sea, una multa, fíjate, ¿qué me multa? ¿en 50.000 euros? Le invito yo a Copa mañana. Claro, o sea, como sea, cuando está diciendo, no, el Barcelona va a ser sancionado por el caso de la regla, como le metan una multa, aunque sea de 30 millones de euros que le van a meter de un millón, es de risa. No, no, claro, es de risa. Usted tiene que bajarlo a segunda división o que se le dejan sin jugar la Copa de Reyes cinco años y se le quitan los títulos y a lo mejor empieza tres ligas con 35 puntos menos. Eso es lo mínimo. Eso es lo mínimo. Mira, antes de empezar con el tema, bueno, lo que ha comentado Freysa, que ya sabes, la que se ha liado por el tema este, te quiero preguntar una última cosilla y es que ayer se supo que el Real Madrid, bueno, hizo un contrainforme que mandó a la Liga porque por lo visto han omitido cosas en su informe que pasaron en el Calderón. Cánticos racistas a Vinicius, el tema de la navaja, alguna otra, bueno, lo de ir a saludar al frente atlético. Cuéntanos un poco, Tomás, qué pasó. Qué pasa, que en Madrid se dio cuenta, se leyó el informe y dijo, oye, que aquí están ignorando un montón de cosas que en realidad son mucho más graves. ¿Qué pasó con eso? ¿Cómo reacciona en Madrid? Siempre tapando a los clubes, porque a los delegados de la fiesta, de la federación, la connivencia va siempre a los clubes, no, aquí lo grave es lo que se ha visto en la tele, que no lo puedes disimular, que estaban encapuchados, que estamos con la boca tapada, que han tirado mil cosas a Courtois, después se demuestra que a Courtois, como se sabe, le insultan mil veces, por eso, o sea, ningún jugador se vuelve para atrás en Europa, en América es otra cosa que en América se provocan las cosas. Aquí en Europa ningún jugador se vuelve para atrás a decir, ¿qué? ¿ahora qué? ¿ahora qué? Si no te están insultando a Courtois. Lo menos bonito le dijeron, lo menos bonito fue que te mueras, a partir de ahí lo que tú quieras, y le están tirando cosas y más cosas y más cosas y porque es así, esta es la definición, es una sensación trasnochada, violenta, diana de violentos, eso de ganar por lo civil o por lo criminal, si no ganan hay que atirar, agredir, no saben perder, esta gente no es deportista, son delincuentes que vienen a que su tipo gane por mujer, como sea, y ya está.